En cuanto nos miramos, nos atrapamos, seguimos los dos, esa sensación y ya Yo sé lo que tú buscas, y eso a mí me gusta, que llames mi atención Con esa pasión, yo sé lo que tú buscas, y eso a mí me gusta, que llames mi atención Con esa vez eres simpático, también suelo ser romántico, mami yo soy carismático Quieres que te lleve, baby, a otros niveles, para que por el cielo tú vuelves Quieres que estoy muy bien, un tipo como yo tal vez, papá no señorita me presento Soy la fe, el que te sabe querer, es que tú me eres excelente Con tu pelo eres diferente, y ese cuerpo que me pone bien demente Sé que quieres algo, te ves inteligente, quiero verte más frecuente Quieres caminar, tú me llevas a viajar, anda mami solamente tú tienes que aceptar Con calma, yo no te voy a forzar, sé lo que tú buscas Yo sé lo que tú buscas, y eso a mí me gusta, que llames mi atención Con esa pasión, yo no te voy a forzar, con esa pasión Nunca había sentido esto, me llamó la atención, por eso es el amor Voy a hacerte el amor, como nadie te lo ha hecho Amor, voy a hacerte el amor, como nadie te lo ha hecho Te voy a confesar, la verdad me gustas mami Contigo yo me voy a un party, para perdernos tú y yo Yo sé que te gusto, vente, vámonos, esto es lo que tú buscas Si yo sé que a ti te gusta, aquí me tienes bebé Para matarla a ser Nosotros miramos, nos atracamos Sentimos los dos, esa sensación brilla Yo sé lo que tú buscas, y eso a mí me gusta Que llames mi atención, con esa pasión El color del género, el color VIP Los titanes, de mixtape, cachay